¿Dónde se habría dado este tema? Bueno, sí, nosotros hemos recibido algunas denuncias donde estuviera funcionando, en este caso, humedarias clandestinas, ¿no? En un barrio, no funcionó a personal de manera inmediata, pero conversando con una de las vecinas que se agraña, vecina muy cercana, ¿no? A un domicilio particular donde posiblemente estuvieran haciendo el lavado de algunos de juntos cadáveres, ¿no? Pero la verdad es que nosotros hemos querido tener mayor información, pero que no se pudo, ¿no? Pero hubo esa información en un barrio, ¿no? En el mes donde, como lo decía, supuestamente estuvieran cargando algún cadáveres, ¿no? De alguna otra morgue también. Solamente esto, en realidad, es el lavado del cuerpo, ¿no? ¿Dónde más se conoce? Aparte del barrio Progreso, por ejemplo, que estarían funcionando, este tipo de cosas, ¿existe en Códica? ¿Se hace el control? Bueno, ha habido también algunas denuncias, ¿no? En algún otro barrio, pero, como les digo, la verdad es que no hemos llegado a nosotros a ser vigenciales, no hemos encontrado absolutamente nada. ¿Está prohibido? Está prohibido, completamente prohibido, porque tiene que ser una habitación, una infraestructura autorizada, ¿no? Al igual que cualquier otra actividad económica, tiene que tener que tener la licencia de funcionamiento, más aún, las exigencias de las condiciones, ¿no?